Oye, este video musical que se viene a continuación es... Primicia... ¿Qué puedo, qué puedo? ¡Hacer! Oye, Nando, feliz cumpleaños. Nando Rey, la gente de Chiclayo, el amor de su vida, Erika, y su pequeña mía. Oye, que se va, son todas las gentes bonitas. Las gentes de Bajo Flores. Lulito, evitarte. Besito, Bajo Flores. Maguito, el abasto. Me pérdate para olvidarte, si aún te llevo muy dentro de mí. Veo tu retrato pegando en la pared, y cuando hay cuenta que te sorprendo por ti. Pero en las copas, queriendo olvidarte, ay, yo no puedo, solo pienso en amarte. ¿Qué puedo hacer? Ya no puedo olvidarte, ya no puedo olvidarte, si aún te quiero, si aún te espero. Es nuestro hogar, ya no puedo recordarte, vuelve mi amor, y aún te quiero. Vuelve mi amor, y aún te espero. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte. Jujando en la Muesa Ibérica. La gente de Bajo Flores. Buena, huesito. Alan, 7 de Octubre, Rigo Agustino. Ay, Madrina, Mariela. Para Pestuche. Gracias por la torta, Mariela. Se viene Alan. Alan, Alan. Oye, que tremendo éxito, musicale. Báilalo, 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 bózalo. Benito Silva, audiovisual, 4K. ¿Qué puedo hacer? Para olvidarte, si aún te llevo, muy dentro de mí. Veo tu retrato, pegando en la pared. Y me doy cuenta, que estoy sufriendo por ti. Ver unas copas, queriendo olvidarte. Ay, yo no puedo, solo pienso en amarte. ¿Qué puedo hacer? Ya no van a olvidarte. Si aún te quiero, si aún te espero. En nuestro hogar, lloro en recordarte. Vuelve mi amor, que aún te espero. Vuelve mi amor, que aún te quiero. ¿Qué puedo hacer? No puedo olvidarte, mi amor. Puedo olvidarte. La gente de Chiglayo. La gente de Chiglayo. Vuelve mi amor, yo te quiero 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 Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor, yo te quiero 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 Pensaba que con el tiempo yo olvidaría Pensaba que este dolor se acabaría Pero pasa el tiempo, pero pasa el tiempo Y te recuerdo más y más Tal vez tú ya de mí te has olvidado Tal vez ya no le importe que estés un tiempo Dentro del llanto, dentro del llanto Pensaba en ti, en ti Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Pero Johan y el amor de su vida Mi causa Chancho Buena Chancho La gente de la boca Llegó Calicho Ese Calicho Para Mágico Timbalero Padrino Persilazo Ayer de Mundo Y a mí Éxito Música Y a mí Y a mí Gracias.